C4, yeah baby girl, bla 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 bla, baby girl Te vi caminando y una lágrima en tu rostro yo vi Y le pregunté, ¿por qué estás así baby? Es que no puede ser, que esto te esté pasando a ti Que por ese hombre, tú estés sufriendo así Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Sé que tú tienes miedo y no te atreves a cambiar Sigue con él y no piensas en disfrutar Sentir besos y caricias que te hagan excitar Es un taggy petty girl Tú quieres uno que te vuelva a enamorar Que te lleve a disfrutar, que te haga reír No te mandes a callar, te ame y te trate bien Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Vive la vida porque la vida es una sola No te preocupes por nada porque la vida es una sola Tienes que aprender, si te caes levántate Tienes que luchar y no mirar atrás Si yo pudiese cambiar tu sufrimiento, sí Tú conmigo serías muy feliz Yo quiero que te des una oportunidad Y sé que tú volverás a amar Si eres joven o mayor, no importa Solo recuerda que el miedo es el principal enemigo de la felicidad Haz lo que te gusta y no importa lo que diga la sociedad Sé feliz Carlos Welser, Moreno Dímidate Music.com prince будете Richard Joss телucal Bla, 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 bla bla, 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 bla bla, 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 bla bla, 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 bla 라, 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 forgiving, kel, Syria, thì.